Hola amigos de Coyoacán, estamos en la hacienda de Coyoacán, en el parque Manuel Legrete, que me lo pusieron hace cuatro años, vine a inaugurar como futbolista hoy, como alcalde, queremos mantenerlo y por supuesto rehabilitarlo, porque la verdad hoy está en una situación que no se había atendido, pero estamos con la mejor intención de trabajar, hoy están todas las ferias trabajando, por supuesto, para esta colonia, vamos a estar en mucho contacto, porque no nada más necesitamos rehabilitar este parque, necesitamos estar en contacto con los vecinos, sobre todo para su seguridad, para los servicios y para lo que se les ofrece. Creo que todas las ferias de la alcaldía de Coyoacán estamos para servir, hoy venimos con mucho gusto, porque además contamos con muchos amigos aquí y lo que queremos es servir a los Coyoacanos. Muchas gracias. ¡Gracias!